Jeeeyyyyyy Jeeeyyyyyyyyy Y aquíiii Riusplay estamos con Mondongo en Minecraft ¡Hola, Mondongo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás, Ryu? Muy bien, no ando tiempo sin verte Mondongo, dame un abrazo, Mondongo Te quiero, que te quiero yo Yo también Uy, que feo eres por dentro, eres más feo que por fuera, Mondongo Mis ojos Mis ojos ¿A qué me has traído hoy? Hoy te he traído... Sujétate aquí al suelo Porque te voy a poner una música épica Espera, que han clonado las... Han clonado las pezullas ¿Mondongo? Dímelo Hoy te he traído A una Ruletita ¡Sí! ¡Ruletita, ruletita, ruletita! Una ruletita mondongo Para que flipes y para que lo goces Hoy hemos venido a una ruletita ¿Vale? Que es de... ¿Qué? 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 ¡Ruletas de canciones de Mike! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenísimo! Entonces, mondongo hoy, ¿sabes a lo que nos podemos enfrentar, no? ¿A qué? ¿A Mike? A canciones de Mike ¡Ah! ¡Claro, claro! Si ya de por sí, a lo mejor algunas son dolorosas a los oídos Lo siento, Mike, yo también te quiero Pero, joe, macho, es que hay algunas canciones Que, joe, eh Sobre todo, las primeras con las que empiezas a cantar Que eran un poquito ¡Aaaaaaah! ¡Claro, cariño! ¡Un poquito gallo! Sí, no quiero Así que nada Ya sabéis cómo va esta ruletita Si no lo sabéis Os lo explico muy rápido Lanzamos una flecha al botón de la diana Cae una lana La tiramos aquí Vamos a la lana que nos ha tocado Y cuando consigamos la lana Venimos aquí, la colocamos en un cofre Y la desbloqueamos ¿Te parece bien correcto? Vale ¿Y disparamos con qué? Con... Pues, ¿con qué vamos a disparar? Con un arco Y con flechas, Mundo ¡Aaah! Vale, 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 vale ¡Uh! Y un arco con infinidad Mundo Y con mantelitas Así que bueno ¡Uh! Cuidado que te... ¡Uh! No No ha funcionado Vale, Mundo No ha funcionado Eh... ¿Quieres empezar tú? Venga, empiezo yo Empiezo Pues venga Se lanza desde aquí Desde aquí Desde dentro Desde dentro Venga, dale Tres Aquí Dos Uno Y dale ¡Joy! ¡Ya está! ¡Qué malo! Pero como que... Pero que está... Mundo, dale Que me has dado un arco... ¡Un arco pocho! ¡Me has dado un arco pocho! ¡MACHI! ¡Eh! ¡Amarillo! ¡Amarillo, amarillete! ¿El color de Mike? ¿Estás preparado? ¡Es verdad! ¿Estás preparado? Espera Hay que tirarla, ¿no? ¡Tiradla aquí! ¡Tiradla aquí! ¡Adiós, Lana! Vale Y aquí en este cofre Mondongo nos colocamos Nos colocamos No nos colocamos Eh No te coloques mucho Colócatelo nomás Pero yo con estas armaduras ¿Sabes qué pasa? Que parezco chino A ver ¿Así? A ver Sí, mira ¡Hola! ¿Tú que le hazlo Te les delicia? ¿O el hollito primavera? Mira, mira Música Música ¡Tintino nin! ¡Nin! ¡Nin! Oye, Montenito Ahí da una cancela Venga, vamos, vamos Vente El amarillo Mondongo Si te vienes Pone un nombre ahí Y es ¡Darte un guacho! Así que venga Vamos para abajo Venga, Mondongo Vamos A ver qué habrá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sort! ¿Pero qué es esto? ¡Son Mike y Flex! ¡Son Mike y Flex! ¡No! 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 ¡Muere, mátalos! ¡Muere, que me calientan! ¡Que me calientan! ¡Pero mátalos! ¡Eh! ¡La lana! ¡La lana! ¡La has cogido! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Mondongo! ¡Pero ven! ¿Qué? ¡Ay! ¡Hay un montón de huesos! ¿No quieres coger huesos? ¿Pero? ¡Ahí va! Y esto no lo había... ¡La lana! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡No me las que todo! ¡No, esa no vale! Corre, corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver qué susto! La amarilla, por aquí, colocamos la lana amarilla, y le damos el botón... ¡Amarillo completado! ¡Bueh! ¡Bueno, bueno, bueno! Uhhh Vale, 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 vale... Me toca disparar, ¿Vale? Sí, voy a tirar el cuadro que me he llevado Sí, anda, sí, fue lo de cuadros Ahí va, eh, el disparo en 3, 2, 1, y... ¡Pum! Bueno Y me decías a mí, bizco, anda, anda ¡Ahora sí! ¡El rosa! ¡El rosita! Vale, 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 vale A ver, tiramos por aquí y... ¡Vamos al rosa! ¡Vamos al rosa! ¿Dónde está? ¡Hola, rosa! Y pone... ¡Pikachu Mike 2! ¡Bueno, bueno, bueno! Oye, Mondongo, ¿te has fijado que antes cuando hemos entrado ha sonado de golpe así muy fuerte la canción de darte un hueso? Además que sí, y aquí también ahora va a sonar igual A ver, Pikachu Mike 2, a ver... ¡Sí! ¡Suele igual! ¡Suele igual! ¡Ale voy! ¡Cuidado! ¡Pero! ¡Puco, cuco! ¡Puco, cuco! ¡Puco, cuco! ¡Puco, cuco, cuco! ¡Puco, cuco, cuco! ¡Puco, cuco, cuco! ¡Puco, cuco, cuco! ¡Que lo mato, que lo mato, que lo mato! ¡Ya estoy yo! ¡Soy el monstruo defensor! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, oye... Esto es estar mamadísimo y lo demás es... ¡Aquí está! ¿Qué te pasa? ¿Está ahí? ¡Vaya! ¿Y ahora cómo vas a salir, guaperas? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Cómo vas a salir? ¡Ja, ja! ¡Entra tú, entra tú! ¡No, no, gracias! ¡Entra, entra! ¿Qué? ¡Venga, yo ahora sí que no te dejo salir! ¡Por tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, mondongo! ¡Hasta aquí tu participación en el vídeo, mondongo! ¿O quieres salir? ¡SACARME DE AQUÍ! ¡TE HE COMIDO A LA OSCURIDAD! ¡Vamos a echarle, vamos a echarle! ¿Ves tú cómo se completa también la lana rosa? Y completamos el juego otro. ¡Dame una analita! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí estamos! ¡La ponemos para arriba y... ¡Vamos! ¡Expletadísimo! ¡A topísimo! ¡Pues venga, mondongo! ¡Dispara para el siguiente nivel! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡A la primera! ¡Azul! ¡Azulito! ¡Azulito! ¡Azulazulito! ¡Sonríe más! ¡Uh! ¡Sonríe más! ¡Azulmike.exe! ¡Mira, oye! ¡Hola, hola! ¡Pero qué dices! Escúchame, cada vez que me asomo, suena la canción, mira. ¡Hola, es verdad! ¡Mira, mira, mira! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Otra, que susto, tío! Vale, vale, vale. ¿Estás preparado? Yo sí. Siempre estoy. ¡Yo vivo preparado! ¡Mira, abajo! ¡Otra, otra, otra, que me calientan! ¡Ola, que me calientan! ¡Que me están calentando el morro! ¡Vale, a ver! ¡Mondongo, mandongo! ¡Vale! ¡Ehh! ¡No se puede nunca! ¡Cuidado, cuidado! ¡Están mamadísimos! ¡Están mamadísimos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Que me van a bebetar otra vez! ¿Me han soltado un ala, ¿vos? ¡Es el último, eh! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Sonríe más! ¡Qué susto! ¡Uf! ¡Venga, pon la lana azul! ¡Corre! ¡Lana, lana, lana, lana azul! ¡Lana azul! ¡Lana azul! ¡Y dale a la palanca! ¡Paraquita! ¡Eso! ¡Vale, vale, vale! Creo que nos hemos pasado más difícil, eh! Porque él sonríe más con el punto exe ¡Voy yo! ¡Madre! ¡Voy yo! ¡Fallaste! ¡Y fallaste otra vez! ¡Yo, yo! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Cuál es? ¡El magenta, ¿no? ¡Magenta! ¡Magentísima! ¡Vámonos, vámonos al magenta! ¡Vámonos al magenta! ¿Qué pone? ¡Movimiento perro no! ¡Esta me encanta! ¡Mira, me asumo, me asumo! ¡Movimiento perro no! ¡Mira, me asumo! ¡Mira, me asumo! ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Hola, por abajo! ¡No! ¡Báilala! ¡Canta, canta! ¡Báilala! 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 ¡Pero qué es esto! ¡Báilala! ¡No, no, si! ¡El ritmo no sale! ¡No para, no para! ¡Que me he quedado! ¡Dejarme! ¡Váilala! ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Le hay! ¡Aaah! ¡LORGE! 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 ¡Chachán! ¡Masaísimo! ¡LORGE! Oye, va! ¡Aquí hay que volver a entrar! Entra tú en esta, va Venga, va Coge la lana Voy a quitar la palanca Para que no la vuelva a salir Vale, la quito, eh ¿La quitas? No, venga, vamos, va ¿Tienes la lana? ¿La tienes? ¿No? Ahí va la lana Se me ha olvidado cogerla Nah, que sí, que sí la tengo Tonto Anda, que sí Joder, macho Qué susto me pegas Sustos que dan gusto Venga, dale a la magenta ¡La magenta! ¡Qué magentísimo eres! ¡Le doy! Dale ¡Magenta completamente! ¡Víctima! ¡Alzopísimo! Venga, dispara Me toca Depara, depara Sin mirar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Perfecto, Mondongo! ¡Vámonos! Venga, rojo, rojo, rojo ¿Cuál es el rojo? ¿Cuál es el rojo? ¡Diamantito 1! Es la canción más antigua de Mike ¡Vale! ¡Suena, suena la canción! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Mondongo! ¡Salta! ¡Suena, suena! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Honlo! 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 ¡Honlo dicho de diamantes! ¿Qué llamáis? ¡Ah! ¿Cómo no lo llevamos? Hay que llevárselo esto, eh ¡Diamantito! Eh, espera, espera Están mamadísimos Están mamadísimos ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Revíntalos! 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 ¡Pero si lo estoy intentando! ¡Mira! ¡Estoy hecho un monstruo! ¡Manzana de orito Para el cuerpecito! Porque la manzana y la rana Es lo único que sale No, así no está, eh Pero oro y la manzana Es lo único que sale Por aquí Un poquito de rana ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira! ¡Pero qué quieres! ¡Va! 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 ¡Estás saliendo a la nana! ¡No, a mí no! ¿A ti? No ¿Lana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si está ahí! ¡Y nosotros aquí pegándonos! ¡Ya está la nana ahí! ¡Que a saber si se llevaba ahí en medio ahora! ¡Madre mía! ¿No tienes picos, no? ¿Para coger los diamantes? ¡No! ¡Joder! Pero tengo unas manos Tengo unas manos que son ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Altumísimo! Me vas a estar picando con la mano todo el día ¡Altumos! ¡Vale! El rojo, el rojo, el rojo Lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo, lo pongo ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Suelo, solo! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Pom! ¡Joder más, tío! ¡Y ¡Pom! ¡Ahora sí! ¡Verde! ¡Verde! ¡Verde, verde, verde! ¡Vamos, vamos! ¿Qué habrá en el verde? ¿Qué habrá en el verde, mondongo? ¡Uh! ¡Que habrá, que habrá! ¡Ahhh! Mira, yo antes de nada me voy a tomar una manzana de oro porque antes ya me han reventado ¡Manzanita de oro! ¡Y ahí! ¡Ay, mira, Pikachu Mike! ¡¿Qué es Pikachu Mike?! ¡Salta! ¡Uh! ¡Hola, Pikachu Mike! ¡Uf! 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 ¡Mira, mira! ¡Impactuelo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Espadón! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah, sí! ¡Ya, ya! ¡Me careta! ¡Me revista que me que me cae! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me tengo manzana de oro! ¡Si no llevo! ¡Mira, mira, mira! ¡Me vuelvo loco! ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Aah! ¡Uf! 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 ¡¿Qué te pasa?! ¡Qué tonto! ¡Venga, corre, corre! La verde la ponemos... ¡Verdad que te quiero, verde! ¡Ahí está todo! ¡Vamos a ir a la última, ¿vale? ¡Dale tú! ¡Última! ¡Última! ¡Mira, pichín! ¡Y pichín! ¡Y pichín! ¡Y pichín! ¡Y pichín! ¡Y pichín! Está aquí la azul... La azul clarito, venga, ¡vamos! ¡Azulito para ti! A ver, ¿qué pone? ¡Diamantito 2.0 en la vida real! ¿Cómo que en la vida real? Está cerrado ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hay una flecha! ¡Hay una flecha! ¡Mira! ¿Eso qué significa? ¿Y esto? ¿Qué habrá aquí? ¿Una puerta? Mira, mira, antes de nada, tómate una manzana por si acaso ¡Nelo, tómate dos! Y como diría mi madre la monstruita ¡Primero los poches! ¡Primero los poches! ¿Es esto? ¡Tiene una lenteja en el ojo! ¡Hola Mike! ¡A mí no me pega! ¡Es mi amigo! ¡Si, el mío también! ¡Mira! ¡Uy! ¡Me da bracitos! ¡Mira! ¡Hola Mike! ¡Oye Mike! ¡Ha salido! ¡Eh! 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 ¡Que huy es! ¡Si me pega! ¡Si me pega! ¡Si me pega! ¡Ostros! ¡Ostros! ¡Mai! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo Mike! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me canea! ¡Que me canea! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Mai! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un huesito! Un huesito, un huesito, un huesito, ven aquí, un huesito, toma, 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 toma. ¿Te has cargado a Mike? ¿Te has cargado a Mike? ¿Qué es esto? ¡El Mike, el Mike! ¡El Mike! ¡El Mike! ¡No! ¡Eso es por cargártelo! ¡No! Gracias por ver el video.